Para mí, el 200 es un gran símbolo de una gran familia que es capaz de acoger a todos. Cuando veo el logo de los 200, pienso en todos los retos que han cumplido los maristas. Para mí, los 200 años de maristas significan el esfuerzo detrás de tantos años y las tradiciones que siguen manteniendo a día de hoy. Para mí, el 200 me recuerda al sueño de Marcelino y al amor de María que hoy en día sigue presente en nosotros. A lo mejor cuando te dicen un número, una fecha, una persona, no te significa nada. Pero para nosotros los maristas, el 200 es algo más que un número. Es cariño, colegio, trabajo. Para mí, cuando veo el 200, pienso en todos los años de educación y diversión que hemos pasado. Maristas para mí es algo más que un colegio. Es educación, es deporte, es diversión. También es tradición. Comenzó por mi abuelo, mi hermana, mis primos y yo. De todo lo que hay ahora, había 200 años atrás que hacen que todo esto lo que hay sea posible. Conenzó por mi abuelo, mi hermana, mis primos y yo.